Que hermoso día para un verano tan tranquilo, después de todo, me lo merezco, ya que necesito un descanso enorme, ya que ese torneo del BLH6, me canso demasiado, y mis asistentes están buscando una casa nueva en esta ciudad, así que bueno, mientras ellos buscan una buena casa, no me voy a descansar por un buen largo tiempo. ¿Pero qué fue eso? ¿Eh? ¿Acaso eso no es una espada? ¿Pero qué? Alex Sonic 2001. Ya viene pronto el caos. Ya viene. La destrucción del multiverso loquendero. Tu equipo tiene que destruir una identidad cósmica universal. Tienes que destruirlo. ¿Pero qué fue eso? ¿Qué rayetes acabo de ver? Rayos, me duele la cabeza, mejor me duermo un momento en la playa, tal vez se me pase el dolor de cabeza, he visto cosas raras últimamente. Rayo sozusagen. Rayo en miembro. Rayo avanzando por laiana lipstickiano. Rayo avanzando. Rayo. Rayo avanzando por laiana Dunipfons Eden. Vamos a hacer algo tan fácil. Rayo avanzando. Rayo avanzando por laiana degrees Dreadigre. Rayo avanzando por el tiempo de la salud de las personas que Artichotou. Rayo avanzando por el tiempo amplio a la quarterenados alleged en una maíz residencia. ¡Gracias!